Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Breakpoint, el programa que te muestra toda la pasión del tenis. Arrancamos el programa mostrándote lo que tuvimos que hacer este fin de semana. Nos trasladamos más de 300 kilómetros al sur del país, a Encarnación, en donde se disputó la tercera parada del circuito profesional ITF femenino en Paraguay. La denominada Copa Itapúa se llevó a cabo en las instalaciones del Club Radio Parque. En las imágenes que vemos a continuación podemos apreciar nada más y nada menos que la gran final. Nuestra representante, Camila Yangreco, se enfrentaba a la brasilera y siempre complicada Nathalie Curata. Tras un partido muy intenso y bajo un calor realmente agobiante, la paraguaya demostró un gran nivel de tenis, casi dejando sin opciones a lo largo del partido a su rival. En una hora y 28 minutos se impuso en sets corridos y así la Copa Itapúa nuevamente quedó en manos de una paraguaya. Ya que remontándonos en el pasado, en el 2011 había sido Verónica C.P. de Roig quien levantó este trofeo. Sin dudas Camila Yangreco engloba así un gran circuito en su país, ya que en los tres torneos, primeramente en el Yad, posteriormente en el Cid y por último en Encarnación levantó al menos un trofeo. Tras la premiación tuvimos la oportunidad de charlar con la flamante campeona que dejó sus impresiones para todos los televidentes. Sí, ya después de unos cuantos dobles y semis y finales que hice este año, uno se me tenía que dar y por suerte se me dio acá. Es que yo sabía que iba a ser duro, sino que yo estaba jugando súper bien, estaba jugando metida y yo creo que por eso no le di chance de que el partido se haga más largo, porque ella corre todas y como que su juego es muy difícil porque juega todas paralelas, entonces como que me desacomoda, pero entré jugando súper bien, en el segundo set se me complicó un poco, estaba un poquito nerviosa, pero por suerte después pude cerrar. No, te juro que yo entré a jugar y dije, desde el primer partido que iba a entrar yo iba a disfrutar todo, que iba a dejar todo en la cancha. Ahora voy a Asunción y ya a las seis de la mañana tengo vuelvo para Colombia, de ahí voy a los bolivarianos, voy dos semanas a Chile, una a Santa Cruz y otra acá en Paraguay, así que todavía me queda. Sí, a ellos, a mi psicóloga también que me estuvo ayudando todo este tiempo, a mis entrenadores, a Alfredo, a Enzo, la verdad que al cubano, a mi preparador físico, que me dejó impecable para este torneo, la verdad que contentísima. Agradecerle a ustedes por haber venido desde tan lejos, por el apoyo de siempre y por estar ahí siempre apoyando al tenis. Asimismo, Natalia Shade, directora del torneo, dejó también sus agradecimientos al programa por la cobertura y auguró el año que viene otro sensacional torneo con gran éxito en el sur del país. Muy buenas tardes, gracias a la gente de Breakpoint por estar con nosotros aquí. Estuvieron cubriendo todas las demás series y también están cubriendo la encarnación, así que primeramente gracias a ustedes por estar aquí. Realmente hoy me siento orgullosa de que esto sea un éxito. Estamos una semana aquí trabajando arduamente para que las jugadoras se sientan como en su casa. En realidad tuvimos dos días con lluvia, el día sábado cuando empezó la quali y las canchas fechadas de este hermoso club pudieron hacer posible que ese día se fue como se tenía que jugar todos los partidos. Y el día de ayer, las dos semifinales de singles también tuvimos muchísima lluvia en la madrugada y también se jugaron las finales de singles ayer en las canchas fechadas. Sí, en realidad antes que nada no es que así como vos decís que tenemos un torneo y queremos un torneo y se nos da. Entonces en primer lugar quiero agradecer al presidente de la Asociación Paraguaya de Tenis, al señor Julio Ferrari, por cuando se le ofrece a Paraguay hacer las series de torneos. Él piensa en encarnación y me dice, hacemos un torneo profesional de mujeres. Uy, no, yo no estoy ahí, no sé si podría, le digo, porque este año hicimos dos torneos de menores. Hicimos en el mes de marzo categorías 12A, 12B, 14, 16, 18 del circuito de menores de la Asociación Paraguaya de Tenis, que estuve organizando ese torneo en conjunto a otras personas aquí de la ciudad. Y en el mes de agosto, septiembre, volvimos a hacer otro torneo, otro G2 desde el circuito de la Asociación Paraguaya de Tenis. Pero esto de repente era mucho para mí y hoy estamos aquí disfrutando de esto, disfrutando de este torneo. Muchísimas gracias a todos los sponsors. No es que estuvimos una semana trabajando, son dos meses más o menos desde aquella llamada del señor presidente Julio. Un arduo trabajo, buscar los sponsors, buscar cada uno de ellos, ver un montón de cosas, los árbitros, hospedajes, y un montón de cosas de la logística que hay que ir viendo detenidamente, no se puede hacer este tipo de torneos en un mes. En realidad, en primer lugar, agradecer al presidente del club, al señor Calú, que desde el comienzo él nos dio el apoyo en brindarnos estas instalaciones del club, sin eso no iba a ser posible hacer el torneo, a la entidad binacional Yesireta por cubrir gran parte del premio de los 15 mil dólares, a los demás sponsors, principalmente a Jugos 4, a H3, a Campo Forte, y a todos los demás auspiciantes que hicieron posible este torneo, pueden ver aquí también al Banco Continental, y los demás auspiciantes que con su logística y con otras cosas nos estuvieron apoyando para la realización de este gran torneo. Y muchas gracias a mi compañera de lucha, a la profe Madeleine Madeleine, sin el apoyo y el sostén de ella tampoco esto iba a ser posible. Entre las dos hicimos que esto sea un éxito y hoy podemos disfrutarlo. Como fanática del tenis que me olvide de que mi hijo está jugando los torneos nacionales, él ahora tiene 11 años, está compitiendo todos los torneos nacionales, está empezando a jugar algunos torneos internacionales, me volví amante de este hermoso torneo. Y le pido a la gente que colabore con ustedes, principalmente gente de la prensa, que son la gente que hacen llegar a las demás personas el esfuerzo y muéstranles lo que es este hermoso deporte. Y les pido a que puedan tener más sponsors, y así como ustedes hoy están aquí, puedan estar acompañando también en los torneos de menores, y en las finales por lo menos de los torneos de menores y hacer que este deporte crees que cada vez haya más jugadoras y jugadoras que estén practicando este hermoso deporte. Hola, mi nombre es Tatiana Terwin, este es el programa Breakpoint.